Te pido perdón Por ser el culpable de aquella cruz que alcalvario Por mi culpa llevaste Era tanto el amor que sentías por mi que Hasta el dolor ignoraste Con dolor Por tu rostro brotaba la sangre que por mi pagabas Y unos clavos tus manos benditas las atravesaba Ante la gente pagabas mi deuda y no te avergonzabas Por amor a mi Por amor a mi Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Tanto que soporto Todo lo hizo Por amor a mi Tanto que soporto Eran los clavos Eran los clavos Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Eran los clavos Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Tanto que soporto Todo lo hizo Por amor a mi